Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis! Y por fin ha llegado el día del desafío de doble elixir. Antes de arrancar con él, ahí está, tengo la entrada gratis todavía, no he jugado. Voy a empezar, voy a hacerlo ahora, pero antes de eso vamos a hacer una reflexión de este desafío de doble elixir. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? He estado hablando con la gente del clan, he estado hablando con amigos, con conocidos. Y bueno, pues hay una gran variedad de teorías, ¿no? Antes de nada y antes de empezar, sí me gustaría hacer una reflexión realmente sobre este tema, porque hay que pensar muy bien. Hoy, más que nunca, Clash Royale es el juego de piedra, papel o tijera, donde tienes que pensar qué es lo que va a llevar el contrario y siempre intentar hacer un mazo equilibrado para todo tipo de mazos. Lógicamente, al ser doble elixir, todo el mundo está pensando en un golem, porque realmente el golem puede hacer muchísimo daño y al ser doble elixir, cuando tienes doble elixir es brutal, es mortal, tiene un push, un rush que llega, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que le puede hacer daño al golem? Pues un mazo rápido que te vaya por el otro carril, con lo cual realmente cuando te quiera llegar el golem a un lado, te puedes defender y más. Así que, para gusto los colores. Hay quien dice, choceros, choceros, choceros. Bueno, vale, pues para defenderme de los choceros voy a intentar meter una princesa sí o sí en mi mazo. Para en todo momento que toda la mini mierda que me vaya soltando pueda realmente defenderme de ella. Ahora, creo que realmente el equilibrio debe ser fundamental o debe haber un equilibrio que pueda hacer que la partida se decante hacia uno o hacia otro. Creo, por ejemplo, que una de las tropas que mejor se pueden adaptar a este tipo de desafíos, donde hay mucho, 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 son tropas rápidas como el leñador, por ejemplo. Que puede llegar rápido y que en defensa también hace muchísimo daño, que además da una furia para en un momento dado, la inferno para defendernos de un golem, los bárbaros para defendernos de un golem, el zap para la mini mierda, la princesa para los mini bichos, la firevole. Es decir, hay tropas ahí que pueden estar funcionando muy interesantes de cara a este desafío. ¿Cuál es mi compromiso con vosotros? Durante este fin de semana o estos tres días voy a intentar traeros en todo momento el mazo que mejor rendimiento esté dando. Es decir, voy a probar ahora yo uno, voy a hacer mi desafío, por supuesto, pero durante el fin de semana estaré, tanto Brian como yo estaremos ahí dándole mucho, muy duro, para intentar traeros los mazos que mejor puedan funcionar de cara a este desafío. ¿Vale? Así que, sin más, voy a construir mi mazo y nos vemos para el desafío de doble elixir. Bueno, pues ya he montado el mazo, el mazo que he elegido para este primer desafío de doble elixir es este de aquí. Hay quien dice también que la ballesta o el mortero, yo creo que hoy la ballesta y el mortero es para dejarlos en casa, en el banquillo. ¿Por qué? Porque al final realmente va a haber, al ver doble elixir va a haber mucha tropa en el lado contrario, zurulando, siempre va a haber algo o puede salir con mucha agilidad cualquier tropa que haga despistar a la ballesta o al mortero y no enganche en la torre. Con lo cual realmente, ballesteros y morteristas hoy tranquilitos en casa. Ahora, rápidamente, ¿quién va a ganar más partidas en este desafío? Quien se consiga primero acoplar a la velocidad con la que va a salir el elixir. Realmente el elixir va a salir muy rápido, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos a la creación de tropas. ¿Qué he elegido? Minero, ¿por qué? Porque va directo, ¿vale? Horda de esqueletos, por lo que pueda pasar en medio, mosquetera y más, más, más. Hoy es un día también para, a lo mejor, el mago de fuego, que tiene, que pesa mucho, pero que puede, va a haber mucho minibicho, realmente. Es lo que, como diría Matt, mucho minibicho en el lado contrario. Montapuercos, al final llega. Flechas, para todo lo que pueda caerme. Leñador, algo muy rápido. Princesa, para evitar los choceros y todas las minitropas. Y Bárbaros, tanto ataque como defensa, realmente, para incluso partirlo. Y Golem, me da mucho miedo el Golem, con lo cual, inferno. Así que, este es el mazo con el que voy a intentar el desafío de doble elixir. Lo vemos, a ver qué tal. Pues venga, vamos allá. Llevamos al play, Dios nos pille confesados. Primera partida, recordad que durante el fin de semana voy a intentar traeros el máximo de mazos posible. Bueno, un nivel 8, pero aquí realmente va a depender mucho de lo que tenga el contrario, con lo cual, realmente, vamos a ver. Fijaros, lo primero que me llama la atención es que no estamos acostumbrados a que vaya tan rápido el elixir desde el principio. Así que, vamos a ver qué tal funciona. Tiramos rápidamente el minero y vamos a tirar rápidamente nuestro... Uy, pa... Nuestro... Oye, va, cementerio. Madre mía de mi vida. A ver, qué ha pasado, qué he tirado. Menos mal que he tirado ahí los esqueletos. Y, oye, de momento, nos vamos a defender bastante bien de esta primera oleada. Nos vamos a seguir yendo por aquí. Vamos a tirarle aquí esto. Vamos a tirar las flechas, que aquí hay mucha... Uy, va, muy lejos le he tirado, pero bueno. De momento nos vamos a estar defendiendo bastante bien y ese minero que puede haber llegado. Vuelven a tirarnos más cosas. Vamos a meterle a inferno aquí. Nos vamos a defender en todo momento con la princesa. La princesa va a ser un... Una tropa que voy a utilizar mucho hoy, yo creo. Me viene el leñador, así que minero va a llegar. Tanto el leñador como el minero. Con lo cual yo creo que ahora sí que voy a poder hacerla una. Y en este caso, no sé si es bueno defenderse o no defenderse. Lo digo porque realmente... Él también tiene doble de elixir, con lo cual realmente puede llegar muy fuerte. Así que nos vamos a ir. Voy a tener la inferna encendida el máximo de tiempo posible. Bueno, creo que me he defendido bastante bien. En este caso con las princesas nos están yendo bastante bien. Viene príncipe y viene... Con lo cual vamos a tirarle cuidado aquí que puede... Vamos a ver, vamos a meterle aquí los bárbaros en un momento dado también con el cementerio. El cementerio es una tropa que podría haber pensado también en ella. Pero bueno, yo creo que también puede tener hoy un claro problema a la hora de defender. Vamos a intentar seguir con nuestro... Tenemos dos princesas. Lo cual le va a hacer mucha molestia. Queda un minuto, creo que esta partida la llevamos bastante bien enfilada. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a tirarle todo. Yo creo que se ha rendido ya. Me vuelve a tirar. Le voy a meter la princesa aquí que sin problemas me va a hacer de todo. Y bueno, pues nada, seguimos con nuestro minero. Seguimos con nuestro... Con nuestro... Uy, pues cuidado que me llega, eh. Seguimos, nada, llega el hot rider. Lo tenemos en 36. Y ya las flechitas harán que tenga 3. La primera victoria. Me ha ido muy bien el mazo. Ya habéis visto un poquito realmente la gente que puede utilizar el cementerio. Pues mira que bien mi princesa me va a defender de los choceros y de la gente que lleve cementerio. Además también me puede... Eh... La inferno para las tropas grandes. Eh... La horda de esqueletos para el príncipe que me traía. La bruja. He visto que también realmente es una tropa que puede estar bastante interesante para este tipo de desafíos. Vamos a por la segunda. A ver qué tal. Y bueno, pues veremos a ver cómo se nos da. Eh... La segunda partida. Nivel 9. Veremos a ver. Eh... Vamos a jugar con nuestro libreto que es tranquilamente pues la princesa desde atrás. Él no viene con nada. Él prefiere esperar. Vamos a ver por dónde nos ataque, por qué carril. No viene por nada. Pues venga, nos vamos directamente con... Ya viene, ya viene chicos. Ya viene. Bien esas flechitas que van a llegar en el momento justo. Y bueno, fijaros que le hemos hecho... Le hemos infringido un poquito de daño. Bastante diría yo en la torre. Vale, bueno, cuidado. Viene con... Vamos a ver qué tal se comporta. Nuestro... Eh... Fijaros lo bueno de nuestro mazo. Es rápido. Con lo cual realmente, pues oye, su torre ya ha caído. Es lo que hablábamos de intentar realmente tener un mazo fuerte para evitar estas tropas tan pesadas. Vale. Y bueno, pues de momento nos ha ido bastante bien. Las flechas para este lava va a estar súper bien. Eh... Cuidado con ese... Ese... Ahí vamos a meterle carnaza. Y si no nos vamos desde lejos. Eso es. Muy bien. Y nos vamos corriendo. Vamos a intentar tumbarle rápidamente las tres. Porque si no, pues bueno, pues eh... Si se gana rápido, no vamos a sufrir. Y no está mi corazón para sufrir tanto. Así que... Eh... Vamos a ver, porque va a salir todo esto. Ahí. Y nosotros, pues nos defenderemos tranquilamente. Cuidado. Hay que meterle aquí algo. Así que de momento le vamos a meter esto. Y le vamos a meter aquí muchas cositas. Aquí voy. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a defendernos, chicos. Esta no la hace. No, no nos la hace. Hemos tenido suerte. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a por la otra? Sí. Nos vamos a ir a por la otra. Rápidamente. Con... Y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Con sus... Con sus tropas. Y bueno, pues vamos a intentar en todo momento el conseguir... Ahí está. Con las flechas defendernos. Y poder... Realmente ahora mismo lo que más peligro nos está creando. O lo que más nos puede crear peligro es su... Eh... Infernal. Su dragón infernal. Y sus brujitas. Así que vamos a seguir defendiéndonos. Vamos a seguir tirando... A seguir defendiéndonos con la princesa. Y a intentar, cuando podamos, hacer una incursión de minero con montapuercos por el lado derecho. Por el lado izquierdo, perdón. Por su lado derecho, lógicamente. Para intentar realmente tumbar la torre. O incluso ya las dos. De momento esa ya está afuera también. Eh... Vamos a meterle al inferno aquí. Le tiramos las flechitas. Le tiramos las flechitas. Hay que meterle también la horda de los esqueletitos aquí. Para el príncipe. Y para entretener a todos sus cosillas. Y bueno, pues nada. 4-3-2-1. Victoria para papi otra vez. Y nos ponemos 2-0. Así que creo que se cabrea. Se enfada. Mala suerte. Buena suerte, chaval. Y bueno, pues creo que de momento el leñador, el minero y el montapuercos. Es un buen trío. Eh... Junto con la inferno para defendernos. Es un buen mazo. O un mazo bastante interesante para este tipo de desafíos. Vamos a echar la tercera. Espero no perderla. Y poder seguir avanzando. De todas formas, lo dejaremos aquí después de esta partida. ¿Vale? Esto es un adelanto. Repito. Vamos a intentar traeros muchos mazos durante el fin de semana. Para poder... Para que estéis bastante al loro de lo que está pasando. A ver si sale. No ha salido. Qué pena. Digo, no ha salido... Bien. Bien, 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 bien. Bien, de momento, porque mi princesa le va a dar. Y bueno, pues mira, de momento vamos a zumbarle una ya del tirón, ¿no? Y aquí realmente nos vamos a defender con esto también. Oye, muy bien. Muy bien por mí. Muy mal por él. Pero bueno, la vida es así de dura. Nos vamos a defender en todo momento con el inferno. Él lleva ese minigolen. Ese golem de piedra. No es mala opción tampoco, pero no es de mis favoritas para hoy, la verdad. Así que veremos a ver qué tal le va a él. Nosotros aquí al final estamos llegando ahora un poquito con todo. Vamos a tirarle por aquí esto a ver si podemos llegar. Nos tira los duendes. Nosotros vamos a intentar también tirar el minero en cuanto podamos aquí para llegar. Y le estamos haciendo las dos. Ya hemos tumbado una. Nos seguiremos defendiendo. Nos vamos a tumbar la otra ya. Nos seguimos defendiendo con la inferno. Y bueno, pues de momento, sinceramente, creo que este mazo nos está funcionando bastante bien. No estamos viendo como pensaba tanto golem. Pero bueno, oye. Supongo que cuestión de tiempo de verlo. Es decir, o sea, más tarde, más temprano, terminaremos viendo el golem. Este mazo, que es un mazo al final rápido y se está comportando bastante bien. Vamos a ver hasta dónde me lleva. Espero y que me lleve bastante lejos. Llevamos tres. ¿Qué coste tiene? Pues tiene un coste de elixir de 3.8. Que para este tipo de desafíos está bastante bien. Jugamos la última. Venga. Jugamos la última. Pase lo que pase. Lo voy a dejar para luego ya seguir en la intimidad. Intentando llegar lo más lejos posible. Y bueno, pues intentar, repito, traeros cuanto antes. Mirad, un minero. Nos vamos a tirar aquí. Bueno, no sé por qué he tirado la... Me he equivocado. En vez de tirar las flechas, he tirado la... 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 Esto, pero bueno, no pasa nada. Nos defendemos ahora con... Con... Vamos a ver, con el inferno nos tendremos que defender. Tenemos los bárbaros también, porque viene con... Él va a jugar también con minero. Lo cual nos va a incomodar un poco. Vamos a ver qué tal nosotros somos capaces de jugarle a este minero. Y bueno, pues nos vamos a ir con leñador, con montapuercos y teniendo rápidamente de tapado... Nada, él está defendiéndose muy bien. Él está defendiéndose muy, 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 muy bien. Otra vez... Upa, pues mira, vamos a pinchar. Vamos a pinchar. Nos está atacando o nos está sorprendiendo realmente rápido con su ejército. Vamos a ver si conseguimos hacer un push. Él se sigue defendiendo perfectamente con bárbaros y megasbirro ante... Ante... Ante mi mazo. Y bueno, pues puede ser realmente mi talón de Aquiles. Veremos a ver con qué nos tenemos... Nosotros también nos tenemos que defender igual. Realmente la diferencia es su megasbirro y... Contra... Contra nuestra princesa. Y bueno, pues nada, chicos. No todo se puede ganar. Vamos a intentarlo. Conseguimos ahora. Vamos a intentar tumbarle a... Ahí y a sus... Nada, pero se está defendiendo muy bien con sus bárbaros en todo momento. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuidado con su minero que va a llegar. Nada. Vamos a hacer... Vamos a ver si hacemos una buena lectura de la partida para poder realmente el conseguir... Ahí va. ¿Dónde he tirado esas flechas? Lo siento, chicos. Para intentar hacer una buena lectura de la partida, pues para poder hacer algo, ¿no? Vamos a defendernos aquí con la Inferno de todo este mini cosas. Lleva el mismo mazo que yo, pero con megasbirro en vez de con horda de esqueletos. ¿Lo habéis visto, no? O sea que funciona. Este hombre sabe lo que hace y puede ser que esté aquí la solución realmente. El intentar... Vamos a ver si conseguimos tumbarle. No, 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 no. No vamos a poderle zumbar. Y nos hemos quedado con esa nada. Él tiene también aquí a 200. Entonces, primera derrota. Me voy a quedar intentando solucionar esto. Fijaros como no lleva leñador, pero lleva... No lleva la Inferno. Lleva megasbirro. Ha metido megasbirro. Y bueno, pues oye, otra solución. Pero lo que está claro y lo que esto demuestra es que el minero puede ser una tropa que puede dar bastante juego en este tipo de desafíos. Así que lo dejo aquí. Voy a intentar llegar lo más lejos posible. Tenéis ya el del leñador. Ya lo habéis visto aquí. Que funciona y nada más. Durante el fin de semana intentaré traeros más. A ver si consigo hacer los 12. Luego lo publico en Twitter para que podáis estar atentos. Así que, sin más, me despido. Claves para este desafío. No hemos visto golen. A ver si lo viera. Hemos visto un lava. Y hemos visto que con la princesa, con la Inferno y tal, nos hemos defendido bastante bien. Lo primero de todo, acoplarnos al doble del Ixir. Que va muy rápido desde el primer momento. Buscar rápidamente combos de ataque. Bárbaros. Creo que es una buena tropa para defensa. Lo habéis visto él como se ha defendido bastante bien. Se defendería contra cualquier tropa de tierra. La Inferno contra cualquier tropa pesada. La princesa, por si te sale algún gracioso 8-0. Y la ballesta y el mortero hoy quedan en casa. Así que, suerte. Espero que os guste. Os traeré más mazos junto con Brian, que ya estará funcionando por ahí, probando muchas cosas. Sin más, me despido. Darle a like. Seguidme en redes sociales. Adiós. 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 Este es tu canal. YouTube. Partida de Cast of Clans. Estrellas avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.